El primer día comentábamos a usted algo que leímos, escrito por el economista Javier Morlet Macho. Él es activista social también, radica en el puerto de Acapulco, Guerrero. Y él escribió una hipótesis sobre la teoría de lo que llama el modelo económico OTIS. Javier Morlet Macho dice que las consecuencias económicas del modelo de apoyos económicos directos ante la desolación del huracán OTIS ha repercutido de manera desfavorable en la recuperación de la ciudad. Le hemos pedido a Javier Morlet la oportunidad de saludarlo y estamos enlazados con él justamente al puerto de Acapulco. Javier, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. A tus órdenes. Gracias. Nos llamó mucho la atención tu texto, el texto del modelo económico OTIS, derivado justamente del desorden que prevalece para la distribución de ayuda y de apoyos. Hablas tú de que se ha creado un subsistema económico trasterrado en donde la gente está recibiendo ayuda y como recibe ayuda en exceso, en algunos casos la revende. Se habla también de los electrodomésticos, de los vales para comprar en los centros de consumo, en fin, de alimentos que se desperdician. Dinos qué estás viviendo allá, porque esto es grave. Pues, tal como lo narro en este escrito, lo que intento yo hacer es encontrar las causas que subyacen a un fenómeno que estamos viendo en estos días, que consiste en el bloqueo de calles. Y yo formulo una hipótesis de que el exceso, yo le llamaría el modelo de ayuda a la población derivado de la tragedia del huracán OTIS, consistente en la distribución masiva de dinero en efectivo, más la distribución masiva indiscriminada de despensas, que por cierto, esas despensas que entregan a la población llevan una tarjeta de débito, con la cual tú puedes ir a un supermercado reconocido y comprar cualquier producto. Otro tipo de ayuda es el regalo de refrigeradores, estufas y colchones, que también se dan de manera discriminada y masiva. La población ha creado mercados negros, porque de pronto muchos productos que normalmente tienen un precio en el mercado, pues ahora con tanta abundancia de latas de atún, sopas preparadas fácilmente con agua, no quiero decir la marca, latas de sardinas, bolsas de arroz y de azúcar, todos esos bienes de primera necesidad, pues ya tienen un precio cero, porque hay abundancia de esos productos y ya no tienen valor. Los refrigeradores, pues también... Y la gente revende los productos. Exactamente, exactamente, se crea un mercado en donde por derivado de la astucia, sagacidad de algunas personas, han acumulado productos como refrigeradores, vales, estufas y las revenden a un precio distinto al del mercado. Tú puedes comprar un refrigerador de muy buena marca, que son los que regala el gobierno, en dos mil o tres mil pesos, cuando su precio del mercado puede estar arriba de los siete mil pesos. Una tarjeta para comprar en el supermercado que vale quinientos pesos, y puedes comprar carne, tampú, un producto no tan necesario, pues ahora se revende en el mercado en cincuenta o cien pesos. Es decir, hay mucha gente en Acapulco que ha encontrado un modus vivendi por debajo de la línea de la legalidad, digamos, del esfuerzo. Y ahora, ese es el punto, ¿no crees? Ese es el punto, exactamente. Se han creado mercados subterráneos y hemos perdido, lo que a mí me preocupa es la urgente necesidad de generar un esfuerzo colectivo para reconstruir la ciudad. Y lo que ahora se dedica a la gente es a sobrevivir con esos mercados subterráneos que tarde o temprano terminarán. Lo que necesitamos en Acapulco es colectividad, esfuerzo colectivo, y no la lucha individual, el egoísmo por la búsqueda de esos pequeños negocios que terminarán. Y esa es la gran desgracia de Acapulco. El caso de los bloqueos se debe a que la gente no tiene trabajo y tiene en sus casas dinero, mercancía en abundancia, refrigeradores y estufas. Entonces, su costo, el análisis costo-beneficio que hace esa persona para ir a plantarse durante dos o tres días en la costera, es cero. No tengo ningún costo porque no tengo trabajo y tengo mucho dinero. Entonces, con mucha facilidad puedo ir y estimulado por la posible obtención de más refrigeradores y más dinero y más despensas, voy y me coloco en la costera con un costo, repito, de oportunidad cero y con un alto beneficio para continuar con esta actividad económica, no ilegal, pero sí subterránea. Ciertamente, no ilegal, claro, pero sí subterránea, a la cual no se le ve remedio pronto. Bueno, tú no pones límite cuando terminen ya estos insumos, esta ayuda, todo este apoyo, pues va a tender a desaparecer, pero mientras ha dejado huella en esta subcultura económica, por llamarle de alguna manera. Te agradezco mucho que nos hayas permitido, Javier, el poder conversar contigo. Nos importa mucho Acapulco luego de toda la tragedia ocurrida el 25 de octubre pasado, el año pasado, con el huracán y todas las consecuencias que ha tenido. Una herida que todavía no termina de cerrar y con todas sus consecuencias, como ahora tú lo has señalado, lo has apuntado. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Falta decir nada más, Pepe, para que se complemente la idea. Todo esto es posible debido a que en Acapulco existe lo que se llama una anomia social. No hay una moral, no hay una ética. Cualquier cosa es permitida hoy en día en Acapulco y por eso es fácil llevar a esos extremos. Una nómina social subsidiada por un partido. Claro, una anomia, una anomia, es lo que quieres decir, una anomia. Anomia social es la ausencia de valores, ausencia de ética en una sociedad donde todo está permitido. No hay límites. Cualquier cosa se puede hacer, porque tenemos ya muchos años en donde Acapulco ha vivido la violencia y no sucede nada. La impunidad es total. Aquí matan, asesinan, secuestran, violan y no hay nunca justicia para quien sufre violencia. Entonces, eso ha ido creando un caldo ejecutivo para que las bandas del crío organizado crezcan y se posesionen de colonias y barrios en todo Acapulco y sean ellos los que dirijan prácticamente todas esas actividades de rapiña que se realizaron y todas esas actividades de bloqueos y marchas en la costera de Acapulco. Cuando se tomó la decisión de llevar a Acapulco excesos de recursos económicos, no se tomó en cuenta que Acapulco no es como Monterrey, Guadalajara, porizabas, que tienen una fortaleza moral, ética y orden. Aquí en Acapulco no existe eso. Entonces, pues fácilmente se crean este tipo de actividades. No es fácil lo que estamos enfrentando, desgraciadamente. Y no hay un gobierno visible, un gobierno firme, municipal me refiero y también estatal. No hay gobierno. Aquí van a las bandas del críneo organizado. En muchas partes de Guerrero, nada más en tierra caliente, en Acapulco, en la costa grande y gran parte de la montaña que gobierna es el críneo organizado. ¿Cómo ves este acuerdo de una tregua entre Tlacos y familia michoacana para no agredirse y no avanzar, pero que cada quien siga operando a sus anchas y a su gusto en diversos territorios? Desde el punto de vista nacional, viéndolo a nivel macro, pues cualquiera puede decir, escuché lo que dijo el anterior analista, que no es correcto que una entidad que no sea gobierno sirva de mediador para establecer orden y establecer ciertos límites para que una banda domine una región y la otra banda domine la otra. Pero hay que irse a vivir a las comunidades donde vive la gente para sentir lo que sufren. Y ellos están dispuestos a aceptar las treguas. Lo que hace la iglesia no es novedoso. Lo ha hecho en muchas ocasiones, en varias partes del mundo. Es propiciar la paz a como dé lugar para evitar que muera más gente. Claro, no es lo ideal. Lo ideal es que no existan las bandas del críneo organizado. Pero si el Estado no hace nada para detenerlas, por lo menos la intervención de la iglesia evita que haya más muertes, aunque prevalezca el gobierno del narco. Gracias, Javier. Gracias. Buenas noches. Seguiremos el contacto más adelante, si nos permites. A tu orden, Pepe. Gracias. Gracias a ti, Javier Morlet, macho, activista, él es economista, ¡qué golpazo me di! Y también habitante de Acapulco. Nos permite una pausa breve. Volvemos enseguida. ¡Gracias!